Palwar deja en ridículo a los grandes. Sin duda es el fenómeno del inicio del año, lo lleva la gente de Xbox. Y es que Palwar acaba de llegar a las 7 millones de unidades vendidas, solamente en Steam, porque no sabemos las cifras de Xbox. Este juego demuestra como un pequeño estudio con ideas frescas puede rivalizar con los grandes que jamás arriesgan. Ya está disponible Solid Snake en Fortnite. Ya se encuentra disponible el personaje mítico de Konami en el Battle Royale de Epic Games. Para desbloquearlo puntualmente deberemos gastar 950 pavos o si ya tenemos el pase de temporada comprado, deberemos realizar las misiones correspondientes. PlayStation se expande. En declaraciones recientes de su CEO, Kinichiro Yoshida afirma que si una empresa del rubro pertenece o pretende crecer, lo importante es expandirse. Confirmando que ellos van a irse a lo que sería el PC, la nube o inclusive el móvil como plataformas de expansión. Esto significa que a futuro veremos más lanzamientos en otras plataformas que no sea PlayStation 5. Palwar ya tiene hoja de ruta. Como era de esperar, la gente de Pocket Pay no tiene tiempo para descansar dado que su arrollador éxito demanda contenido. Y tal es así que ya mostraron la hoja de ruta de dicho juego, se promete en un futuro cercano a la inclusión de PvP, raids, arenas, entre tantas otras. Se confirma el crossplay entre Steam y Xbox como migración de servidores. Van a tener por delante un año demoledor. Nueva actualización para Gran Turismo Llega una nueva actualización para el juego de carreras más importante de Sony. En esta oportunidad suman tres autos nuevos, como así también un nuevo menú para el café. Concretamente los autos a estrenar son el Bebglary Aluminium Vision Gran Turismo, Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo, Suzuki Jimi XC18. Por el lado del café se suman dos nuevos menús, entre ellos el Extra 34 y 35 dedicado a Nissan y Dodge respectivamente. Monster Hunter Rise Roto Hace unas semanas atrás se está gestando una polémica impresionante con la gente de Capcom. Parece ser que los japoneses se implementaron un nuevo sistema de RM que está destruyendo sus obras. Concretamente está matando el rendimiento en PC donde funcionaban bien y ahora les está tocando al Steam Deck. El ejemplo es Monster Hunter Rise que previo al nuevo sistema funcionaba de manera correcta y ahora no puede ni iniciar. Una pena dado que mancha una gran reputación que supieron cosechar. Death Stranding Desembarca en Móviles La versión Director's Cut realizada por el aclamado Hideo Kojima llega a dispositivos Mac el 30 de este mismo mes. Además de eso tendrá un descuento de hasta 50% si se realiza ahora mismo. El juego va a poder correrse en dispositivos iPhone 15 Pro con chip A17 Pro y todos los iPad y Mac de la serie M. En la descripción link para reservar. Actualización Assetto Corsa Competizione Los chicos de 505 Games confirman lanzamiento del nuevo pack para el simulador Assetto Corsa. Concretamente tendremos el nuevo pack GT2 que incluye 6 coches nuevos que verán en la descripción o en el video. El nuevo circuito Red Bull Ring y además se suma un segundo pack en el cual consta el juego Assetto Corsa más 2020 GT World Challenge, British GT, GT 4 Pack, Intercontinental GT, 2023 GT World Challenge y por último el pack mencionado anteriormente. AMD no se achica nada. En las últimas versiones del software Adrenaline 24.1.1 AMD incorpora una tecnología llamada AF-MF que significa AMD Fluid Motion Frames que es ni más ni menos que la generación de cuadros como la competencia de NVIDIA. La marca roja promete una mejora del 90% en tasa de cuadros y estará disponible en los modelos Radeon 700M, RX 6000 y RX 7000 que sean compatibles con Direct 11 y 12. 5 Juegos Free to Play para PlayStation 2023 PlayStation dio a conocer los juegos más importantes descargados del 2023 para la consola de PlayStation 4 y 5. El listado está compuesto por Fortnite, Roblox, Call of Duty Warzone, Fall Guys y Apex Legends.